Cuando me monté en mi primera bicicleta, de una supe que esto era algo especial, pero nunca me imaginé hasta dónde me llevaría. Arriba, preparado para el descenso, siento el miedo, los nervios y la adrenalina que hacen que mi corazón no deje de latir. Respiro, tú puedes. Tres, dos, uno, go. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta que el verdadero logro no está solo en llegar a la cima, sino en el proceso de subir y hacer esa bajada perfecta. Cada paso, cada desafío superado, cada vez que decidí no rendirme, me ha hecho más fuerte. Los sueños no son los que ves cuando duermes, sino aquellos que no te dejan dormir. ¿Y tú, cuáles son tus sueños?